Hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal, La Cocina Fácil de Manny. Hoy preparamos una tortilla de calabaza. Vais a ver que es una receta súper fácil, es una simple tortilla y aprovechamos ya las últimas calabazas que tenemos del invierno. Y para ello necesitamos calabaza, que ya la tengo aquí pelada, un puerro, pimiento verde, una puntita de sal, cúrcuma y una puntita de pimienta, porque como sabéis para potenciar el sabor y las propiedades de la cúrcuma siempre es aconsejable acompañarla con un poquito de pimienta. Unos huevos, en este caso son caseros, huevos de campo y aceite. Ya tenemos todo el puerro troceado y ahora lo vamos a poner en la sartén que se nos poche un poquito. Ahora lo dejamos un ratito que poche porque así nos cogerá mejor sabor. Cuando se está pochando el puerro, vamos a trocear la calabaza. A media cocción del puerro le ponemos el pimiento, que este es mi truco personal, si no os gusta el pimiento no le pongáis, pero a mi madre siempre le ponía pimienta a todos y le añadimos las especias, la cúrcuma, la pimienta y el sal. Ya dejamos dos o cuatro minutitos y añadimos la calabaza. Tenemos el puerro trochado, que está salteado y ahora dejamos que se haga la calabaza. Ya tenemos casi la calabaza hecha y ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a preparar a batir los huevos. Y diréis por qué los hago así y los pongo separados, sobre todo os aconsejo que cuando tengáis que hacer varios huevos para no tener que estropearlos todos, los ponemos de uno en uno porque hay veces que alguno por lo que sea puede salir malo. Tenemos ya la calabaza y ya lo tenemos. Apagamos el fuego y dejamos que se atempere un poquito. Tenemos la sartén, le hemos echado una gotita de aceite y ahora que ya está caliente echamos la calabaza. Bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, no olvidéis compartir y suscribiros a mi canal. Hasta el próximo día. Un beso. Y si os ha gustado el vídeo, me regaláis un me gusta. Chao. Chao.